Hay alguien que quiere acabarme y devolverme a mi pasado Como que no se ha dado cuenta que yo dejé de ser esclavo Quisiera verme derrotado, arrastrándome en el piso Y aunque quiera verme así, Dios me ama y soy su hijo Y yo lo tengo a él, que no me deja caer Que me sostiene y me llena por completo Y para él yo soy, preciada posesión Con ello me basta, yo soy lo que él dice que soy Y para él yo soy, preciada posesión Y para dañarme tendrán que meterse con Dios Y me quiere tener en poco, ponerme ropas de vergüenza Y aunque me lanza maldiciones, rebotan sobre su cabeza Conspira para hacerme daño, es prisionero de su envidia Pero sus planes se destruyen, porque Jesús me hace justicia Y yo lo tengo a él, que no me deja caer Que me sostiene y me llena por completo Y para él yo soy, preciada posesión Con ello me basta, yo soy lo que él dice que soy Y para él yo soy, preciada posesión Y para dañarme tendrán que meterse con Dios Y para él yo soy, preciada posesión Con ello me basta, preciada posesión Con ello me basta, yo soy lo que él dice que soy Y para él yo soy, preciada posesión Y para dañarme tendrán que meterse con Dios Hoy reconozco mis errores Y sé que tengo mis defectos Pero que me juzgue Dios Que es el único perfecto